¡Buenos días! ¡Levantense! ¡Buenas y muy buenas! ¡Kikiriki ya amaneció! Pues fíjense que ahora ando sacando unas cositas que voy a donar. Esta no, porque ese contenedor es de mi mamá, se lo voy a llevar. Me dio comida en él, pero lo demás lo voy a donar con la señora Rita. ¡Oh my God! Hasta los chones andan aquí. Son unos brasiles que ella me encargó, que son como para hacer ejercicio. Y los compré en la bras y ahora se los voy a dar. Como ahora viene la señora Rita, que es un día súper hermoso. Me encanta cuando ella viene porque me divierto tanto. Es un día tan hermoso, alegre y positivo. Y aquí estoy dándole hasta la Heart and Head Collection, como ven. La colección de la Target. Algunos de estos vasos. La mayoría son platos, soperas, cositas así. Esta planterita que me gustaba mucho hasta que quebré mi jarrón con ella accidentalmente un día. Y dije, pues fuera la desgraciada, ya no la quiero. Y también voy a deshacerme de estos chips porque los compramos y unos 50 costó y por eso los compré por baratos. Pero lo barato a veces sale caro. No me gustaron, así que fuera los desgraciados los voy a dar a ella. A ella sí le gustaron. Y estos son unos floreritos hermosos que casi no los utilicé más que una vez se me hace. Hasta el bling bling voy a dar esa charolita pequeña. Porque tengo muchísimas cosas, así que tenía que hacer espacio para más cosas que no puedo meter. Este jarrón también está súper hermoso. Estaba un poquito cuarteadito, pero ella lo quiso así porque yo lo iba a tirar. Dije, pues no va a servir mucho. Pero dijo que se lo va a llevar para ponerlo afuera en el jardín. Y a su esposo le gusta pintar. Así que la señora Rita es mi amiga que quiero mucho como si fuera mi mami. Por si no, si es la primera vez que ven aquí. Pero anyway, aquí tengo también estos jarroncitos, platos, soperas, floreritos, un montón de cosas. Miren, a estos están hermosos, me encantan. Pero dije, no, ya tengo muchos blancos, muchos blanco y dorado. Y me encanta el blanco y dorado, pero como son de la segunda y no tenían mucha, toda la vajilla. Dije, pues me voy a deshacer de ellos. Este le va a gustar mucho a ella porque ella es esposa de un pastor y es muy religiosa y todo eso. Y me gusta lo que dice la tacita, pero ya tengo muchas. Y aquí empieza la aventura loca con Lady Phoenix y la señora Rita. Aquí está la señora Rita, miren qué linda. Estaba así como bien embobada con todas las cosas que le doné. Bien contenta. Rita, dígales hi. Hi, estoy en shopping, ¿no? Ay, mire, oh my God. Quiero ver que no esté. Ya como, ¿a quién? Mire, para que se divierta con su esposo. No, me voy a divertir con tanta. Y acá me cayó en los tetas a la costa. Las tetas a la rodilla. Pues con eso se los sube, mire. Wow, o sea, esto me hubiera gustado usar a mí delante. Pero no trae. XL. No, ese necesito es la. Aquí traen hasta para mis seis. Seis panzona. Póngase en la estanga, Rita. Ah, come on. Hasta entonces los quiere de abuelita. Me hubiera dicho antes. Uy, chicha, esos calzonzotes. No son tan grandes como los de mi mamá. Los va a lavar su puñado. Oh my God. ¿Por qué quieres que te lleven? Oh my God, Rita, no. ¿Cómo va a ser? Escándalo. Sí, es el hogar de mi hijo de Adair. Mire qué bonito. Es mi Griffin. Pero este por mí. Uy, acá está uno. Parece Griffin. ¿Trae? Oh. Oh, miren qué. Es el blinder. ¿Qué? El blinder, ¿no? Oh, qué elegante siempre. Ah, mis meros moles. Wow, pero esos van a estar más caros, ¿no? Sí. Sí. El pantalón es el que compra el pantalón es el vestido. A ver. No, las pijamas están bien. 15 dólares no está mal. ¿Sí? Para que diga miau. Y luego le va a rugir y le va a decir. Sí, pero oye, Mésica, muy bonita. Muy bonita. Pero él canta muy bien también. Muy romántico, ¿no? Pero sí, muy romántico. Como ven, es su chingada Mauser. ¿Qué? Salió aquí el Rey Dan, este de sushi. ¿A poco habían visto esto? Yo nunca había visto el de sushi. Sushi. Anyway, oh my God. Ubícate Naka Lady Phoenix. Fuera la desgraciada. Estúpida. Pero miren qué hermosuras salen aquí. Todavía tienen estas que tenían el año pasado. Dije, what? Me destrampé. O trajeron más, no sé. Anyway, a mí me gusta la segunda andar segundiando. Porque me gusta ver todas las estaciones del año juntas. Y es lo que se pueden encontrar aquí. Me parece que esas eran de la Target originalmente. Y aquí estaban a dos y algo. Así que dije, oh my God. Casi quería mercármelas, pero no podía. Así que dije, no tengo que controlar. Pero miren este Mickey Mouse. Oh my God. Dice, estoy solamente despierta para el café. What? Sí, es la Minnie Mouse. No Mickey Mouse. Ubícate Naka. Es Minnie. No Mickey. O será Mickey, no? No sé. Es Minnie. Está segatona. Pero sí, está súper cute. Y pues aquí andábamos en la segunda. Miren este. Yo le regalé uno igualito a la señora Rita. Y parece que lo compré de aquí. Le dije, oh my God. Se me hace que lo trajo para atrás a donarlo. What? What? Esta es la cara de que hace mi esposo. Como ese tecolote cuando gasto dinero. Y dice, what? ¿Te gastaste cuánto? Chimoltrufia. Estos platos en cuanto los vi me encantaron. Me encantó mucho el color. Y más cuando me di cuenta que eran de la Pure One. ¿Cómo la ven? Esa tienda ya saben que cerró. Pero estaban preciosos. Y también tenían los de Navidad. Y esto de la Brujita. Parece que este era morado y la pintaron. No me acuerdo. Me acuerdo que yo tenía uno parecido. De la Ross. Y lo tuve que donar. Porque no me gustaba que se hacía mucho para atrás. Pero lo pintaron bonito. Y aquí está el que le dije a la señora Rita. Miren nada más. Se lo acabo de regalar. Páguenme los cuatro dólares. What? Aquí estoy encontrando las cosas. Y miren encontré el Gingerbread. Al monito de jengibre que me encanta. 2.99. No lo agarré. Ahora me puedo dar una patada. En el trasero totote. Porque no la agarré. En la sala. En el pasillo. 5.99. ¿Verdad? Que parecen natural. Debo preguntarle algo. Mire. ¿A qué se parece? Al que le di ahorita. Igualito. 4 dólares. Páguenmelos. Mira este que bonito. O sea la planta que sale con blanquito. O sea. ¿Nada todavía? Sí. Mira. A ver. Es de lino. Oh. Mira este. Oh mire es bueno. Wow. ¿Y a cómo le sale? Sí. Por 13 dólares. ¿13 dólares? Sí. Esto está muy bonito. Me quedó muy bien. ¿Qué sé cuánto le sale? Lo mismo. 13 dólares. ¿Tecito no? Sí. Está abierto de aquí. Sí. Pero se ve muy bien. Para entrada fácil. Acceso fácil. Porque de estos ya tengo mucho el gingerbread. Ingebray. Oh sí. Las tacitas de Ray Dan ya sabe que me gustan. Me encantan. Y estos vienen de la tienda de Pier One. ¿Se acuerdan de la tienda que cerraron bien cara? Sí. Mire. ¿Cómo están cada uno? 3.99. ¿Cómo? Ajá. Es como saqué los anaranjados que le di. ¿Qué hace con esto? Con estos. Dos veces. Me lo tomen. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Como ven, cuando salimos juntas, oh my God, es un puro relajo. Pero miren qué preciosura de planterito. Me gustó mucho. Y aquí tenían cosas como de San Valentín. Aquí tienen todas las estaciones juntas y es lo que me gustan. Va a poner un montón de conchas ahí arriba, Risa. Que se vean y se tapan. Y me va a mandar una foto con todas las conchas, ¿ok? No sé. 3.99. 3.99. Estoy en el murciélago. El murciélago. No se come. No. Chingues, anda todo. ¿Qué tal si le hago yo también? No lo ves. Rita, vengase, vámonos. No le busque, Rita. No le busque al señor, por favor, ¿ok? No le busque ruido al chicharrón. Ok. No le busque ruido al chicharrón, Rita. No tanto. No tanto como $13. Venga. ¿Por qué usted no me dijo que había dado este aquí a la Goodwill? No, lo di. Yo no llevo toda mierda. ¿Se acuerda que le di un igualito? Pero valen también. $6. Usted sí sabe. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues con las toallitas? No, ya estamos en los tacos. Nos escapamos. Nos escapamos, ¿verdad? Sí. Oh, my God. No, no, no. Escapamos, no, no. Me lo quiero. $2. Así que ella hizo su web. ¿Ya se ahorró los dólares? ¿Qué? Qué risa me dio con la señora Rita que dice, aquí voy a hacer mi propio wet burrito, porque $2 más costaba para hacer un wet burrito. Dije, ¿qué? Ubíquese naca. Doña, señora Rita, ya le pegué el naca. Fuera las desgraciadas. ¡Estúpido! Ya hasta el pobre changuito se tapó los ojos. Quedó avergonzado. ¿Qué? Con estas nacas. Bueno, gracias. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado este video. Recuerden ser saludables, felices y organizados. Y hasta el próximo video. Si se quedaron hasta aquí, aquí está un bonus de lo que vi ahí en la Marshalls. Así que díganme si les gustó, quieren más o les guiso un huevo. ¿What? Levanten sus bones. Fuera la desgraciada Lady Phoenix. Ahora sí, estúpido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.